VivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Cristian Lincovill, que se pudo integrar a este panel, él es ingeniero civil de la Universidad Católica y Master of Education de la Universidad de Toronto. Ha trabajado también mucho a la par con Gonzalo en todo lo que son las políticas públicas en torno a la educación técnico-profesional, tanto a nivel medio pero también superior. Y actualmente es el secretario ejecutivo de la Educación Media Técnica Profesional del Ministerio de Educación. Así que, bienvenido Cristian, un gusto tenerte. Muchas gracias, el gusto es mío. Qué bueno Cristian. Oye, dejamos plantear una pregunta antes de entrar a esta segunda pausa. Y la pregunta tenía que ver con la agenda que tiene esta administración actual, donde los temas territoriales son muy fundamentales, donde la educación superior, técnico-profesional en general y la media también, son de territorios. Acá no estamos hablando que sean top down, sino que es más bottom up, ¿cierto?, de que está pasando cosas en los territorios. También los temas de sustentabilidad, que es un enfoque súper importante, pero también los temas de enfoque de género e inclusión. Entonces, quería preguntarte, Cristian, y que nos contaras un poco cómo ves tú esta evolución y cómo también se puede implementar, y cómo se quisiera implementar los temas de enfoque de género e inclusión dentro de la agenda en TP. La verdad, creo que el que hoy día aparezcan abiertamente temas como la educación no sexista o la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, es un triunfo de la ATP en los últimos años. Mi percepción es que durante los periodos anteriores la ATP se fue sustentando y cimentando como un espacio relevante para las políticas públicas, y hoy día estamos en el momento de quizás mirarla ya instalada en un espacio de discusión y empezar las discusiones que tienen que ver precisamente con dónde ponemos el ojo, dónde ponemos los esfuerzos. Para nosotros, como decía, uno de los ejes principales de la educación no sexista es considerar, además que esto va más allá de la paridad de género en las especialidades, que probablemente es lo primero que uno piensa, sino que tiene que ver con que los espacios educativos sean espacios que puedan recibir de manera segura y que aseguren el bienestar de la estudiante en el caso de los espacios masculinizados, y quizás algo que va a ser de más largo plazo, pero también incorporar a estudiantes hombres en carrera feminizada. Y esto, pasando además por la diversidad de identidades de género no binarias, estudiantes trans, una cantidad de espacios que hoy día existen y tenemos que reconocer. Y en ese sentido, creo que es fundamental que este desafío de abordar una educación no sexista, una educación TP no sexista, lo hagamos en conjunto con el mundo del trabajo, porque implica no solamente el espacio en la escuela, sino que lo fundamental es el espacio en el lugar de trabajo también. Bueno, hace un par de semanas, Pablo Sevilla nos presentaba un estudio sobre prácticas en el mundo TP para mujeres en carrera masculinizada, y uno de los principales elementos que aparecía es que finalmente el espacio de la práctica profesional era un espacio donde muchos estudiantes decidían dejar la carrera que habían estudiado, o la especialidad que habían estudiado, tanto en media como en superior, porque era el espacio donde se confrontaban con situaciones que no necesariamente habían vivido en los colegios y que tenían que ver con violencia de género, acoso laboral, acoso sexual, y también elementos mucho más cotidianos como la falta de espacios destinados a las mujeres y situaciones de ese tipo. Creo que es fundamental abordar este desafío en conjunto, creo que sea una primera enseñanza. Absolutamente. Y no solo desde el mundo educativo, muchas veces ponemos una carga excesiva sobre el mundo educativo cuando en realidad gran parte de las condiciones tienen que ver con el mundo del trabajo también, por lo tanto ese esfuerzo tiene que ser conjunto. Y un poco lo mismo en el caso de la necesidad educativa especial, hoy día hay un trabajo que ya se inició previamente, se inició en el gobierno anterior, de hecho, y nosotros estamos continuándolo, que tiene que ver con un trabajo con la división de educación general del Ministerio y con la unidad de currículum, de poder generar lineamientos para la incorporación de estudiantes con necesidad educativa especial en educación media, y en particular en educación media técnico-profesional. En general se asume que los estudiantes con necesidad educativa especiales eligen la TPE, pero la verdad mucho tiene que ver con la mayor incidencia de necesidad educativa especial en las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Entonces no es tan claro cuánto eligen y cuánto les tocó, pero aún así tenemos que hacernos cargo, tenemos que tener lineamientos pedagógicos y curriculares que permitan que los estudiantes puedan obtener alguna certificación o algún reconocimiento del trabajo que han desarrollado, entendiendo también cómo lo articulamos con las exigencias de seguridad, por ejemplo, que pueden tener algunas especialidades y que no necesariamente conversan con la necesidad de los estudiantes. O, nuevamente, que en el mundo del trabajo tampoco están las condiciones para acoger a estos estudiantes en un puesto de trabajo. Creo que eso es fundamentalmente, y apelar bastante al trabajo conjunto con distintos actores, con no solo actores del sector productivo, valga decir, grandes empresas, también micro, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores, sumar a los estudiantes como una voz relevante a los docentes. Nosotros hablamos de una formación democrática y coordinada en esa misma línea, en abrir espacios de colaboración conjunto. Excelente. También, Cristian, te quiero llevar a una pregunta y voy a saltar también ahí en esta misma pregunta a Gonzalo para que me dé su opinión y espacio, porque estamos hablando también de la innovación social. Ya vimos que esta innovación más económica o productivista, ya estamos saliendo de eso, estamos realmente entendiendo que estos temas son también ecosistémicos. Pero, ¿cómo se refleja? O si tienen algún ejemplo más concreto en términos de la innovación social que se ha producido también dentro de la educación TP. No sé si tienen algún ejemplo ahí que nos pudieran contar. Creo que hay varios ejemplos, uno que en particular, que puede ser muy interesante, el CFT de Tirúa, CFT estatal de Tirúa, que presenta un modelo intercultural de aprendizaje y que tiene que ver con innovación social. Muchas veces creemos que la innovación social es desarrollar nuevos proyectos que aborden necesidades súper concretas de la ciudadanía, pero esto también tiene que ver con responder a las necesidades de una comunidad donde la participación indígena es relevante. Creo que eso es un espacio de innovación, un espacio de apertura a nuevos modelos para trabajar, que tenemos una evaluación positiva de ese esfuerzo. Y también tenemos, creemos que, bueno, CFT y P2030 ha sido un espacio donde se ha producido innovación social también, donde se han podido articular esfuerzos de instituciones de educación superior TP. Y queremos profundizar ese tipo de iniciativas. Tenemos propuesto en el programa la creación de clústeres de desarrollo territorial, que fundamentalmente son espacios donde el CFT o un CFT de la región, un IP de la región, se conecta con su comunidad, donde actores relevantes son los liceos técnicos profesionales y va generando una articulación que sea beneficiosa para todos los actores, que en el fondo logre no solo favorecer la articulación entre la educación media y la superior, sino también incorporar y acercar a las comunidades, no de la escuela ni del CFT, sino a la comunidad a quien los rodea, a este espacio. Y de esa manera pensar también quizá en instituciones abiertas. Perfecto. Gonzalo, la misma pregunta, ¿alguno otro ejemplo más? Es súper claro y gracias, porque también creo que el IPCFT 2030 es un espacio de innovación social súper interesante que pudimos construir junto con Corfo y en esta educación. Gonza. ¿Estás sin micrófono? Voy a tratar de mezclar las dos preguntas con un ejemplo que es un desafío. Por ejemplo, BHP ahora tiene una política a nivel mundial de incorporación de personas trans a sus páginas. El problema es que en Chile han habido dos problemas, que no son solo a nivel universitario, sino que también lo están tratando de afrontar a nivel TP. El problema no es el financiamiento, claramente, con BHP. El problema es cultural. Y a pesar de que la institución decida avanzar en eso, que es una temática muy relevante, no tenemos la capacidad cultural. Ni la Universidad Católica la ha tenido, tengo que ser súper claro, ni las instituciones TP la hemos tenido, de generar el cambio en nuestros docentes, pero sobre todo en nuestros estudiantes, para afrontar estos desafíos que son sociales y son súper relevantes que cambian la forma en la cual la empresa impacta en la vida de las personas y cómo la educación, y hay una corresponsabilidad entre educación, Estado y empresa, en asegurarle una mejor calidad de vida y en ayudar a que esa persona pueda ejercer su derecho a agencia, su derecho a tener una vida mejor. Absolutamente. Perdón que te interrumpa ahí, porque siempre hemos hablado temas de academia, empresas y Estado, pero hay un elemento súper primordial que es la sociedad civil, la sociedad civil organizada, y quiero llevarte eso también en ese tipo de ejemplo, porque estás bien ausente, pero sabemos que moviliza, que tiene una voz, que se organiza, entonces ahí sí que también puedes conectar con ese tema. Yo ahí creo que hay una gran oportunidad, porque sociológicamente hablando, existe evidencia de cómo la sociedad civil se debilitó en los últimos 25 años, con una serie de políticas, ya sea por acción, durante un periodo de nuestra historia, y después por omisión. Y lo que ha generado este último espacio es elementos en los cuales se ha ido evolucionando en el tratamiento de algunas iniciativas. Por ejemplo, varias instituciones TP, incluyendo en la cual yo trabajo, que es INACAP, han desarrollado proyectos, por ejemplo, de tratamiento de aguas grises, que se han hecho con la comunidad para los trabajos, en las cuales la comunidad también ha accedido a una mejor calidad de vida. Esto no es único, pero se ha hecho en varias instituciones. Si bien todavía nos queda mucho que avanzar en eso, hay un elemento fundante para reconocer a la sociedad civil que nosotros tenemos que cambiar. Y es la definición de innovación social. ¿Por qué? Porque en los últimos años, la innovación social y la definición que se ha trabajado, tanto en el ámbito privado como público, por lo menos hasta el año 2021, se basaba en innovación social, en la definición clásica, pero para grupos vulnerables. Y ahí debe estar súper claro. Una persona que vive en Bitacura necesita un tipo de innovación social porque está en una escala de desarrollo, como lo mostró el estudio Desiguales, cercano al de Noruega, con acceso a servicios y todo. Y la persona que vive en otro tipo de comuna más precarizada, necesita otro tipo de innovación social. Y por último, para terminar ahí, los EFT estatales, fueron diseñados como una estrategia de innovación social. Que se dio en algunos territorios y en otros no. ¿Y cuál era? Que lo importante ahí no era el retorno económico y la sustentabilidad desde la acción del Estado. Porque la generación de valor desde el Estado es distinta. Porque al igual que las vacunas o el gasto que hizo el Estado, por ejemplo, sale en el Estado Emprendedor de Mazucato. Se fue Mazucato. El bienestar, pero el Estado perdió plata si uno lo viera desde la mirada privada. Pero ganó. Generó un bienestar a sus ciudadanos. Cuando tú tienes un CFT estatal en Lautaro o Tirúa, donde hay inequidad en el acceso a la educación, tú estás generando un cambio en el largo plazo siempre y cuando se trabaje en esa tetrahélice. Es decir, siempre y cuando el Estado permanezca, las empresas o tejido productivo que haya y social se vinculen con elementos culturales. Ahí, Cristian, me corriges, pero era Tirúa el CFT. que estaba mencionando. Sí, Tirúa. Sí, así es. Así es. Cristian. Excelente. Cristian, y también como ustedes han sido gestores y muy impulsores de esta política pública, he hecho diseñadores, también han estado en varias partes, pero ahora tú estás de vuelta al Ministerio de Educación con una agenda donde obviamente la educación TP, no solamente la superior, que nosotros hemos estado mucho más cerca como Corfo, pero sin embargo igual lo estamos como conectando con la educación media TP porque entendemos que son trayectorias muy importantes. De hecho, ahí obligamos a un peripito dentro de nuestras bases poder hacerlo. Cuéntanos, en estos minutos, se nos ha pasado muy volando el tiempo, cuéntanos un poco cómo está la agenda para esta nueva administración y este nuevo rol que tú tienes. Sí, nosotros tenemos en ese sentido tenemos tres líneas súper claras que queremos relevar y que estas van a ir transformando en acciones más concretas. No creo que alcanza a llegar ahí, pero la primera es pensar en una formación técnica para el desarrollo humano sostenible. Esto tiene que ver con mirarla desde un prisma que está asociado fundamentalmente al bienestar sustantivo de estudiantes y trabajadores y que está asociado también a una relación virtuosa con el entorno en términos de sustentabilidad ambiental, de articulación con la estrategia de desarrollo del territorio y que desde ahí también abordamos la educación no sexista también en uno de los espacios donde la abordamos directamente. Creemos que el foco está puesto finalmente en la participación social plena de los estudiantes. Una segunda línea es una educación técnica o una formación técnica coordinada y democrática que tiene que ver con generar una institucionalidad y una gobernanza de la educación técnica que permita la participación de distintos actores. Esto ya se inicia con la ley de educación superior, con las dos versiones de la estrategia ATP que se han desarrollado y queremos profundizar ese espacio y queremos profundizar también los espacios de participación de los estudiantes en los mismos liceos. De qué forma pueden ser agentes activos dentro del quehacer de su establecimiento y de sus comunidades escolares. Y el tercer punto es una formación técnica que se despliega de los territorios. Esto parte de las instancias locales, parte de los liceos, de los FPT, de los sostenedores, los servicios locales de educación pública son un acto relevante para nosotros. Tenemos un mandato público de conectarnos con ellos y los FPT estatales también tienen el mandato de hacerlo, pero estamos absolutamente abiertos a trabajar con quien desea hacerlo y generar este sistema coordinado, democrático, participativo que debe ser la estructura que soporta estas tres líneas. Buenísimo. Solo para terminar porque como ven se nos pasó pero volando el tiempo, agradecerles también pero antes unos minutos que les puedo dar la despedida en un par de minutos los desafíos, los gran desafíos y los sueños que tienen ustedes para Educación TP. Gonzalo. En realidad el principal desafío es ir ampliando el hecho de que la Educación Técnica y está la base es una educación abierta que es capaz de recibir a todos y que se responsabiliza por todo aquel que quiera acceder a ella que es una educación de valor y que respeta las vocaciones pero sobre todo que fortalece y que entrega capacidades para que la gente desarrolle pensamiento crítico que eso es lo que esperamos en una nueva Educación Técnica más pensamiento crítico sobre todo cuando estamos hablando de desafíos de reskilling pero más que nada cuando hablamos de equidad que es lo que necesitamos en este momento equidad salarial equidad en las calidades de trabajo no solo en empleabilidad sino por ejemplo que nuestras niñas y jóvenes que están en Educación vean y sean capaces de estar empoderadas en tomar en la agencia que tienen y el poder que tienen para decidir y empoderarse y que nosotros como hombres también nos deconstruyamos y culturalmente avancemos en equidad no solo ahí estoy hablando utilicé género porque hablamos pero hay muchos otros espacios no puede ser que un técnico en promedio acceda al mínimo un técnico o a salario muy bajo un técnico en párvulos cuando la educación en párvulos es fundamental en el país y feminizada necesita también equidad de género hay ahí un espacio en el cual se puede avanzar sustentivamente muchas gracias Gonzalo Cristian tu sueño mi sueño yo suelo pensar como dice el presidente esto vamos lejos vamos lento porque vamos lejos suelo pensar la formación técnica al 2050 y de ese 2050 me gustaría que la formación técnica fuese un espacio al que acceden estudiantes de todos los distintos de todos los distintos orígenes de todos los distintos contextos estudiantes que no vienen solo de contexto precarizado sino que una opción válida para un estudiante que viene de un contexto privilegiado porque los trabajos con los que conversa la educación técnico profesional son espacios de trabajo donde el estudiante pasa a tomar decisiones sobre su trabajo pasa a participar de discusiones profesionales y técnicas en ese espacio y pasa el mundo del trabajo convertirse también en un espacio de desarrollo de proyectos de vida y proyectos personales y no solamente un espacio de sustento y para eso nuevamente lo que requerimos creo yo es abordar la deficiencia o los desafíos de la educación técnica pero junto con los desafíos del mundo del trabajo perfecto ahí hay un punto que olvidé sorry cortito no 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 claro yo quiero que nosotros seamos como Suiza en las cuales nuestros técnicos hacen reverse spillover los técnicos allá y construyen turbinas de barco ejemplo y son reconocidos por ello aquí el spillover en Chile y hay documentos en cierta forma mira para abajo y además la educación técnica es una tierra de extranjeros yo no soy técnico por ejemplo así es y vamos a necesitar en el futuro gente más empoderada en ese espacio y la innovación ahí la planteé productiva pero social también hay mucha más absolutamente pero se me pasó súper rápido y aparte que podría estar conversando con ustedes muchísimo rato pero lamentablemente no es la tele pero sí es la radio así que quiero agradecerle Gonzalo Cristian por haber tenido este espacio por conversar con la revolución de los técnicos y algo que tiene es un espacio de visibilización eso sí lo vimos y la radio nos dio este espacio para visibilizar lo que está haciendo pero también nuestros sueños y eso siempre es poder empoderar empoderar la educación técnica profesional así que gracias por haber aceptado esta invitación de nada gracias a ti saludos Cristian vamos a la tercera pausa y volvemos para el cierre que estén muy bien divoxradio.com codiseñando el futuro